En particular ahora creo que la visita del Papa es una gran experiencia de la cual creo que tenemos que aprender porque como decía uno de los embajadores del Vaticano que es una visita pastoral que tendrá como frutos políticos, no es una visita política que tendrá como frutos pastorales. Gracias por ver el video.